Un policía en retiro, que ya era un dolor de cabeza en el barrio, pues se metió a la casa de su vecino, prácticamente los tomó de rehén, desató una balacera, se enfrentó a un grupo policial que llegó para tratar de devolver la calma al barrio y este sujeto tuvo que ser abatido, pero en el intercambio de disparos, porque esta persona también disparó, hirió a tres personas, a dos miembros de la familia a la que había tomado de rehén y también a un agente policial. Estamos hablando del suboficial de tercera, Bruno Kenzel Sebasco López, quien hasta el día de hoy se encuentra hospitalizado en el hospital de la policía. Su esposa, la señora María Guamán Pérez, ha venido hasta aquí, hasta Panamericana Televisión, porque lo que quiere es pedir ayuda y de alguna manera presionar a las autoridades médicas del hospital de la policía para que su esposo sea evaluado y sea operado, porque todavía tiene una bala alojada en el cuerpo que le está causando mucho dolor. Señora Guamán, gracias por estar aquí el día de hoy. Por favor, coméntenos desde el principio. Él acude, él estaba en turno, él fue convocado a este operativo para tratar de recuperar la tranquilidad en la zona y en qué circunstancias él fue baleado. Buenos días, señorita. Gracias por la oportunidad. Él estaba en la comisaría de servicio el día jueves. Cuando le llaman por el incidente, que ha pasado todo esto, él acude con unos colegas más a ir al apoyo a ver qué está pasando en la zona donde le indicaron. Él llega a todo, entonces, donde le comentan, donde le dice, sí, el señor policía que ha entrado en retiro, porque lo han llamado el loco de policía, ingresa a la casa de la persona, de su vecino, no tengo entendido, se mete a su casa y donde mi esposo, junto con cinco compañeros más, colegas, suben al techo para de una u otra manera identificar dónde está el sujeto, dónde se había resguardado. Mi esposo sube y donde mi esposo está en el techo se percata del policía en retiro que estaba en el segundo piso. Entonces, donde mi esposo intenta pararse del techo para poder, o sea, rescatar a los cuatro menores de edad, porque cuatro menores de edad fueron secuestrados por ese señor. Entonces, mi esposo es donde se percata y entonces intenta pararse. Entonces, donde el policía en retiro se da cuenta de esa acción que hace mi esposo, entonces, le impacta dos balas, señorita. Uno en la pierna y uno que entró por un testículo que se la bala, lo tiene en la hojada, en la pénis. Luego, mi esposo, cuando siente el dolor, lo único que es, se tira para atrás, pide auxilio a sus colegas que lo saquen, que lo saquen. Y ni un colega ha tenido la amabilidad de ayudarlo a salir de ese estado, del techo, más que todo, ayudarlo a bajar. Mi esposo ha estado desesperado, que yo tengo audios, sus gritos desgarradores. Mi esposo, él solo se ha empezado a arrastrar para la parte de atrás del techo. Ha visto un pasaje ahí y se ha querido tirar. Lo ha visto tan alto que no se ha tirado. Entonces, como estaba tan desesperado por el dolor, porque él todavía no sabía dónde le había caído las balas, se fue para atrás, donde él llega en un pasaje del otro lado a la otra casa, que estaba un poquito más bajo, le pide a un compañero que por favor lo apoye, lo ayude, que lo saque, porque tiene impacto de balas. Él toca su pierna y ve toda la sangre que está derramando y pide ayuda a que le pase un torniquete. Le dice, pero compañero, ¿de dónde te vamos a dar? Por favor, cualquier cosa, cualquier cosa, desesperado, ayúdeme, ayúdeme, saquen, me saquen. Nadie le daba auxilio en ese momento. Él agarra, un colega le pasa un polo, porque él pide, dame tu polo, dame tu polo. Él se hace una presión en la pierna para que no se desangre. Donde él agarra, se tira para el otro lado, viene serenazgo, eso también es mi indignación, viene serenazgo y serenazgo es quien lo saca de la casa. Señora Guaman, entendemos que el momento también tiene que ser investigado, toda la operación, debe haber sido de mucha confusión para todos, ¿no? Y seguramente ha debido haber allí un protocolo para poder auxiliar a su esposo herido en ese momento. Pero, ¿qué sucede cuando ya él llega al hospital, cuando lo evalúan, cuando ven las heridas que tenía? Él llega al hospital, primero llega al hospital de Puente Piedra, donde lo estabilizan. De ahí lo derivan al hospital y la policía. En el hospital de policía lo dejan, discúlpame la palabra, pero lo han dejado como un pedazo de carne. Lo han dejado porque ni un efectivo policial le ha acompañado a mi esposo, al menos hasta que llegue su familia. Mi esposo ha estado solo ahí, mi esposo es alérgico a los medicamentos. Él no puede tomar cualquier medicamento, no se puede inyectar cualquier medicamento. Imaginen una situación, si él se hubiese desmayado, desangrado, dígame, señorita, ahorita yo estaría velando el cuerpo de mi esposo, porque de repente las enfermeras, por tratar de controlar su estado, le hubiese inyectado cualquier medicina, señorita. Yo he llegado al hospital, he preguntado, porque él entró, yo llegué a los 10 minutos, gracias a Dios, llegué ahí a tiempo con mi esposo en emergencia. Me dijeron, después de horas, esperé como 4 horas, pedí información y nadie me daba información sobre mi esposo. No, señora, tiene que esperar, que es el procedimiento, el procedimiento. Yo estaba esperando con paciencia y con ganas de saber de mi esposo. Cuando el doctor después de 4 o 5 horas salió, me dijo que se tenía que intervenir quirúrgicamente, porque había sido dañado un órgano. Y la bala que estaba alojada, que todavía no iban a poderle sacar porque estaba en la pelvis. De eso ya, yo he tenido que esperar, honestamente he esperado paciente, porque me dijeron, sí, acá en el hospital le van a atender, bien, señora, no se preocupe. De ese procedimiento, señorita, hasta el día de hoy son 7 días que a mi esposo no le han sacado la bala. Él podría perder la pierna, señorita, porque esa bala le podría dar una infección, ya que la pierna también está dolorida, él tiene muchos dolores, no puede ir ni al baño, y por sí mismo está con una onda. Ya pedí un órgano, señorita. Yo no quiero que pierda la pierna, porque no hacen nada en ese hospital. Yo lo que pido, por favor, es que deriven a mi esposo en una clínica, ya que el hospital tiene varios convenios con muchas clínicas. Estoy muy indignada porque él no ha recibido un disparo en la calle o una bala perdida, no. Él ha sacrificado su vida, ha puesto en riesgo su vida por salvar a 4 menores de edad. Mi esposo ha hecho su labor de policía. Él también es padre de dos menores de edad, un pequeño de 5 años y de 3 años que lo esperan en casa. Todos los días preguntan por su papá y lo tienen abandonado. Es la palabra abandono. Me da pena tanto la policía que lo tengan así, por eso muchos policías en general no arriesgan su vida por este tema, porque ellos mismos son conscientes del abandono que es hacia la policía. Este Perú está mal por eso, señorita, porque no le dan prioridad a sus agentes que cuidan vidas. Mi esposo arriesgó su vida por 4 menores y mira cómo lo tienen. Hasta el día de hoy no le sacan la bala. ¿Qué están esperando en el hospital? Yo hago cargo al hospital, al director y a la policía, si a mi esposo le llega a pasar algo más, señorita. Si se complica o pierde, hasta puede perder la pierna, ya que perdió un órgano, señorita. Señora Guamán, nosotros entendemos la desesperación, entendemos su indignación. Ha pasado una semana, no se ha hecho absolutamente nada por mejorar las condiciones de atención para su esposo. Y aquí quiero preguntarle, ¿usted ha tenido la posibilidad de contactarse con alguien administrativamente que pueda hacer esta gestión o de plano le han dicho no, no podemos derivarlo? Lo que yo he pedido es la derivación. Me han dicho, no, señora, que el traslado no es fácil, lleva un procedimiento. Señorita, ¿qué está esperando? Le digo que mi esposo empeore acá. Mira, señorita, una bala, yo no soy doctora, no soy enfermera, pero una herida se limpia día a día, ¿verdad? Para que no produzca una infección o para que no pueda agravar el caso. ¿Y ni eso están haciendo? La herida de bala, cuatro días no la habían limpiado, señorita. Si yo no le abro para ver, porque para masajear la pierna, porque tiene muchos dolores en la pierna, yo le dije, te voy a hacer masajes a ver si te ayuda para calmar, de una u otra manera ayudar en su dolor. Veo y le digo, ¿no te han cambiado la gasa? ¿No te han limpiado la herida? No, desde que me han operado no me han cambiado. Es una indignación, señorita, a mí como esposa, como madre de mis niños, y a muchos policías seguro le pasa. Yo sé que hay muchas madres, esposas, que se sienten identificadas conmigo, pero lamentablemente uno calla porque dice, no, van a perjudicar a mi esposo en su trabajo. Pues yo no, yo estoy desesperada porque yo quiero una mejor atención a mi esposo, porque mi esposo ha arriesgado su vida por cuatro niños. Lo entendemos perfectamente, señora Guamán. En la institución se han dado muchos casos de represalias que se toman justamente cuando un agente decide levantar la voz de protesta cuando hay una injusticia, y este parece ser claramente el caso. Usted nos comentaba que tuvo que presionar muchísimo para que le sacaran una placa que en el mismo hospital no se la podían sacar. No. Me dijeron, sí, señora, se le va a hacer el examen para el día sábado a las ocho de la mañana, que ahí lo van a hacer. Yo por mis propios medios, averiguando por un doctor, preguntando a otro enfermero, así me dice, no, esa señora, ese aparato acá no hay, me dijo, está malograda, me dijo, como mucho lo usan, se ha malogrado. Yo le digo, pero el doctor, entonces, ¿por qué me hace esperar o por qué me hace una falsa esperanza? ¿Por qué me está mintiendo? Entonces, si no hay acá, entonces, ¿qué esperan para derivarle a una clínica? Que le hagan la tomografía, lo que tienen que hacer, y de nuevo que lo regresen al hospital. Y usted presionó mucho. Tanta persona, ya amenazado, les dije, si no me solucionan la cosa, pues yo voy a recurrir a la prensa para que me pueda apoyar, porque este ha sido un caso mediático. Con esa advertencia, finalmente le tomaron la placa en otra institución médica. Sí, en otra institución, sí. Ahora, me dijeron que eso era importante, todo dependía de eso. Para evaluarlo, para ver si le podían operar. Ya, lo traje, señorita, me han hecho esperar como cinco horas, médicos no hay, desaparecidos los médicos. O sea, ya tienen la placa, que supuestamente era importante, y no lo han evaluado todavía. Todo veía por su ausencia. Sigue con la bala ahí puesta. Sí, sigue con la bala. Yo estoy preocupada, porque a eso le puede entrar una infección, y ya, ya perdió un órgano, yo no quiero que pierda la pierna. Yo llamo, hago un llamado también al ministro del interior, al director del hospital, y a la policía, en general. Que vean este caso de mi esposo, que le tomen importancia, que le den el caso, que vean este caso que está de verdad bien crítico. Mi esposo está padeciendo de dolor, y no se lo merece, señorita, porque ha rescatado a cuatro niños. Él ha arriesgado su vida por cuatro menores. Él también es padre. Es amigo, es mi esposo, es hijo de su madre, que hoy en día no está. Entonces, no es justo que lo traten de esa manera. Lo tienen prácticamente abandonado. Entonces, ¿con qué ganas un policía, dígame usted, con qué ganas va a arriesgar su vida por otra vida? ¿Con qué ganas si así le pagan la institución? ¿Así le tratan el hospital? Si ellos, mes a mes, le descuentan para que tengan una salud buena. Una seguridad social, exacto. Claro, la medicina en general, la cirugía, todo lo he tenido que comprar afuera, señorita. Porque no hay en el hospital. Porque no hay nada en el hospital. No me han brindado solamente de la cirugía, que me mandaron como seis recetas, he encontrado dos medicinas en el hospital nada más. Y todo lo ha sido mi gasto, plata afuera, señorita. ¿Y ese dinero se lo van a restituir o no? No sé, señorita. Todo lo que yo he comprado ha sido afuera. Y lo sigo comprando, porque no le han brindado ni una, algunas medicinas no hay en el hospital. Entonces, ¿para qué uno, para qué un policía paga el seguro? Entonces, en el hospital no le van a dar el servicio que ellos necesitan. Entonces, lo que yo pido es al director del hospital, al ministro del interior, por favor, que sea trasladado a mi esposo a una clínica. Y a eso, Paul, que está encargado del traslado. Él es el que ve los traslados y el convenio con las clínicas. Yo quiero que, por favor, que esto sea más... Inmediatamente yo pido el traslado de él, porque no merece esa clase de atención y esa clase de abuso. Yo quiero justicia para mi esposo. Señora María, ¿hay algo que en este momento usted necesite con urgencia alguna medicina? Nosotros podemos hacer aquí un llamado para poder atender algunos de los requerimientos de urgencia de su esposo. Yo lo que quiero, señorita, es que lo trasladen para que le den una buena atención en la clínica, ya que ahí está padeciendo. Desde ayer sigue con la misma bata, está sucio. Yo he entrado a mi esposo, está sucio. Le digo, ¿ya te han aseado? No, yo solamente me he aseado mi boca. Y lo demás, no, me dice. No es posible, porque si uno está drenando, bota sangre, mínimo hay que cambiarle cada rato a esto, porque está lleno de sangre. Una persona no puede estar así, la sangre huele, el mismo sudor, la misma traficación de una persona. No es posible que le tengan en ese estado a mi esposo. Es indigno. Es indignante para cualquier persona. Yo sé que muchos policías hoy en día, familiares, se identifican conmigo. Y si no levantan la voz es por el miedo que van a tomar la represalia contra el efectivo. Por eso yo ya me cansé de callar y hoy levanto por mi esposo la voz. Así es. Es padre de sus hijos, finalmente ha arriesgado su vida. Y como bien ha dicho Pamela, nadie merece ese trato indigno. Que no se le escape, ministro, la posibilidad de devolverle a esta familia la tranquilidad a través de generar las condiciones de salud para su esposo. Estaremos al tanto, señora. Gracias por contarnos su historia y desde aquí el llamado, por supuesto, a las autoridades. Siete ya con cincuenta y...